¡Wow! ¡Midlano Besa! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por el apoyo! Fue una maravillosa respuesta para el 27 anual Mixed X Family Fiesta. Tuvimos más de 6,000 personas para este evento. Y gracias en especial a todos los patrocinadores y voluntarios por su arduo trabajo este año. Sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Gracias una vez más, Parmian Basin. ¡Nos vemos el año entrante! ¡Gracias!